Mi nombre es Cristina Alberto Mejía García y soy comerciante en la ciudad de Buenaventura. Mi nombre es María Olga Medina y mi emprendimiento es de fajas. Mi nombre es Amparo Velasco Girón, mi emprendimiento se llama papelería y miscelánea Don Nico. Mi nombre es Paola Moya y mi emprendimiento se llama Ulalá. Mi nombre es Luis Alfonso Valverde y mi emprendimiento se llama Servillamaja Valverde. Mi nombre es Noris Tulia Solís Villotas, mi emprendimiento es la venta de fajas reductoras y posquirúrgicas. Para mí este crédito pues es una ayuda porque nosotros los pequeños empresarios no tenemos capacidad para que nos presten de pronto cantidad en un banco. Esta oportunidad es muy importante porque nos facilita adquirir un dinero sin intereses. En una entidad aparte es más difícil. El simple hecho de que sea un crédito a cero interés pues quienes estamos en proceso de crecimiento pues hará que nuestro negocio se catapulte un poquito más. Me enteré por medio de la página de la Gobernación del Valle, llené el formulario y envié todo lo que me solicitaban. Nos pidieron documentos, se hizo una inscripción por internet y todo se fue dando, nos llevaron de la mano para poder hacer las cosas. El crédito pienso aplicarlo en fortalecimiento del negocio, ampliar la gama de productos y hacer una pequeña remodelación también al negocio, hacer más publicidad digital. Esencial porque nos dan músculo financiero, nos dan capital y con eso nosotros podemos hacer la compra de los activos. Quiero darles las gracias a Fonder Valle por apostarle a los emprendedores en el Valle del Cabo. De todas maneras muy agradecida con Fonder Valle por darme esta oportunidad. Muy agradecida por Fonder Valle. Artículos que no tenía los voy a poder adquirir. Nos ayuda a nosotros los emprendedores a haber realizado nuestros sueños.